Rompi, juega para adentro, la tira para Andrés, vence al reloj que viene, está jugando Ezequiel 8, 6, PAS Chifladísimo Ezequiel PAS Va Ezequiel Salvador, buen extra pase para que aparezca PAS Bien por Ezequiel, hacia arriba, colazo de Ezequiel PAS, triple amenaza, para mi falta, uy que golazo metió este flaco, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel Doble Justo a tiempo ese, uy que lindo freno, Ezequiel, que pedazo de perla, derecha Con Pedro, terminato, perdida, Rompi, Ezequiel, se le PAS PAS, pone muy bien el cuerpo, golazo de Ezequiel Ezequiel, defensa, seguidor, Ezequiel, y vale, y vale, el doble Algo que también hacían con Vittorelli PAS, recibe, saca el gancho Bueno, esto suele hacer Ezequiel PAS contra dentro de la cancha Mucho, Michael Inchaco, perfecta, línea de PAS, PAS Ezequiel Doble de pendiente Simple, nudo Ezequiel, perfil derecho, cambio de dirección, lo sentó detrás de Ruiz Toda la finta, afuera PAS A pie firme A pie firme, solo Juega para PAS, a magas de 3 Sigue con la pelota En cara Ezequiel Buscar aclarado Doble partida Si vos la carrera, no estás estacionado Claro, venís corriendo hacia atrás Y el otro vuelve Bueno Cal, arena Cal, arena Héroe, villano Ezequiel Picado, gileto Señoras y señores Ezequiel Para adentro Buscando el ataque Sobre Slider Vamos rápido Independiente Por eso Ataque estacionado Recuperación de PAS Va en la contra Va PAS Doble Tiene la ventaja Para Independiente Corre la cancha Ezequiel PAS Se lleva el doble Directo a Ruiz Lescano PAS Recibe Y tira Y sacó de la red PAS En cara PAS De adentro Hacia afuera Monegas Para Tres Chas Triplo Ezequiel Bomba de Independiente Cerrado el primero Ezequiel Rompe la línea Alarga con zurda Doble Volta De PAS Noblega Quiere jugar ahora La carrera De Marcoche El doble De PAS Ezequiel Siempre PAS Topitino Ezequiel Bomba de Independiente De Frito Garo Pautazo Ezequiel Entró Y la sacudió Bomba Parecía falta ¿No? Dijo el juez A correr Ahora se viene ¡Ale! La huelca El gol del segundo cuarto Gileto PAS Rompe y juega Para adentro Golazo de Ezequiel Pero está ahí el Tati Agazapado Penetra PAS Con Tableros Un doblazo Salvador más que nunca A ver Afuera Con PAS Un amague Tira para Tres Vence al reloj Que bien está jugando Ezequiel Algo no muy habitual Que él sea el goleador PAS De vuelta De Tres Plazo Ezequiel Tira la pelota Sigue Ezequiel Otro pase Otro estiletazo Para el triple De Noblega La mano de Martín González El anterior estuvo cerquita De jugar al playoff Tiene Nali Para arriba Indeterible El Mendo sobre él Mal pase La tiene Gileto A correr PAS Hacia arriba Ezequiel Paro Barroso Alex Atenas Y Gimlete Seguirme a la pelota Le da la pelota PAS Ahí va Ezequiel Para arriba Y el Tau El Independiente Que corto PAS Saca el lanzamiento Triple de Independiente Alderete Nali PAS Ezequiel Triple de Independiente La tocaron Todo No encontró La situación del juego Se la roba de atrás PAS Caminando como por la peatonal Se viene Nali La huelga Una mano Vanegas En el corner PAS Triple de Independiente Se golpea el pecho Ota por elevación Recuperación para Independiente PAS Eurostip Llega hasta el otro costado Doble de Independiente PAS Va Independiente Por su última chance Tiene que meter No puede fallar PAS El lanzamiento Con Tablero Ezequiel El cambio defensivo Quedó Slider Con Escaramosino En desventaja Ataca PAS Vale nomás Pero bueno Las cosas están dadas De esta manera Nuestra temporada Y hay que seguir Intentando Hacer Dos